¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, esta propuesta de entrevistas aquí por Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión, aprovechando el desarrollo de la muestra de cine independiente del centro, desarrollada aquí en la ciudad de Río Cuarto, tenemos a uno de los directores invitados, y por lo cual, ante todo, agradecemos desde este espacio a Gastón Molayoli, quien ha sido el mediador para que hoy Gustavo Galupo, director de cine, haya podido estar acá. Gustavo, muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Gustavo está en la presentación de este film denominado Pequeño Diccionario Ilustrado de la Electricidad. Gustavo, ¿de qué se trata a nivel general? Pequeño Diccionario, es una película hecha fundamentalmente con material de archivo, está hecho en modo de un documental de divulgación científica, podríamos decir. Sigue la historia de un personaje desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX, atravesando, en realidad, a través de esta historia, que es un poco falsa, un poco inventada la historia de este personaje, atraviesa un montón de hechos reales que tienen que ver, sobre todo, con el desarrollo del capitalismo, en relación al desarrollo de los medios audiovisuales. Parte de un personaje que se llama Christian Villeneuve, que es un personaje falso, pero todos los personajes que lo rodean, con los cuales se conectan en el transcurso de su vida, son todos personajes reales y hechos históricos reales, que van marcando un poco ese paralelismo entre el desarrollo del capitalismo y el desarrollo del cine, televisión. O sea que la etiqueta, el rótulo, puede ser esto de idea de documental, falso documental. Es un falso documental, en realidad. Hay como un juego, digamos, donde no se sabe en algún punto dónde termina lo falso y dónde empiezan lo verdaderos. Hay una construcción, eso fue el trabajo que hicimos con Carolina Rimini, que este es un trabajo co-realizado. El trabajo fue sobre todo este de investigación y de construcción de esa historia de manera tal de que se pierdan un poco esos límites, digamos. Por eso nos cuesta decir falso documental, porque hay un juego también donde no se sabe, hay puntos donde uno evidentemente puede notar lo fantástico de la anécdota, lo fantástico en relación casi a género fantástico, porque en la historia de este personaje se cruza con cuestiones relacionadas con el género literario de terror, la ciencia ficción. Pero está ese juego donde se trata de perder un poco el límite entre lo real y lo ficticio. Hablabas de la imagen de archivo como base o como insumo básico. ¿Cómo se consigue eso? ¿Qué trabajo implica? ¿Cómo es la selección? Bueno, este fue el trabajo principal del diccionario que hicimos, fue ese. Primero desde ya la construcción de toda la historia, de todo el texto, que teníamos ya la idea de ponerla en relación con determinados archivos, teníamos idea en general de archivos, pero en el proceso de montaje la selección y la búsqueda se fue ampliando, fuimos descubriendo otras cosas, porque sobre todo la función que tenía acá el archivo, no era ilustrar lo que se decía en la historia, sino por el contrario producir otras relaciones, agregar otra información, donde esa historia que transcurre, empieza en 1870 y termina en 1900 y pico, las imágenes en realidad se corresponden con otros tiempos relacionados con esas realidades. Hay un juego, por ejemplo, permanente con la idea de la representación de la mujer. O sea, usamos archivos mucho más contemporáneos sobre la representación de la mujer, cuestiones relacionadas con la explotación capitalista. O sea, toda la historia que transcurre en un momento determinado, en realidad, a través de los archivos, es llevada o tratada de disparar, de producir otros pasajes hacia otros momentos más contemporáneos nuestros. Y la búsqueda, sobre todo, esto está hecho a partir de gran parte, no todo, hay mucho material cinematográfico clásico también, pero hay mucho material de una base de datos que existe como tal para esto, que se llama Prelinger, de Estados Unidos, que está pensada para la práctica del found footage, que es esto. Found footage es una técnica cinematográfica, una práctica que su traducción sería como metraje encontrado. También se utiliza metraje apropiado. O sea, son películas hechas a partir de material ajeno. Y hay una gran base de datos que está online, de la que se puede bajar, que se llama Prelinger, donde hay mucho material documental, institucional, sobre todo norteamericano, desde los comienzos del cine hasta la década de 50, hay muchísimo material ahí para buscar. Así que hay muchísimo de eso. También hay otros archivos cinematográficos, televisivos, hay de todo. ¿Qué tiempo de trabajo les ha llevado este proyecto? Y el proceso completo fueron dos o tres años. Sobre todo, primero, un gran periodo de escritura. Tuvimos un año, por lo menos, escribiendo, reescribiendo, hasta que tuvimos definido todo el cuerpo de texto, que además la historia completa, como la habíamos armado, nos duraba en principio seis horas. Tuvimos que hacer un recorte a cuatro horas y media, y después dijimos, bueno, esto es inviable, tuvimos que hacer mucho recorte para que llegue a una duración mucho más plausible de hora y media, de 90 minutos. Y después todo el proceso de montaje, bueno, fue redescubrir toda esa historia a través de la búsqueda y de la conexión con las imágenes, que fueron también un año y pico más. Mi proceso completo duró más o menos tres años, obviamente no trabajando todos los días, un proceso que se iba trabajando, dejando, retomando, pero fueron más o menos tres años, sobre todo entre escritura y montaje. Y la historia, esta historia de este personaje, ficticio, ¿cómo surge? ¿Hay algún vínculo con la literatura, con algún otro cuento? Sí, se vincula en realidad con mucho de la literatura fantástica. El punto de partida, sobre todo, es un libro de Julio Verne, por ahí no tan conocido, que se llama El castillo de los cárpatos. Es un libro que se conecta mucho con lo que muchos años después Bío y Cazares va a hacer la invención de Morel, es casi el germen de la invención de Morel de Bío y Cazares. Es una historia muy similar. Y después hay elementos, obviamente, de los clásicos del Frankenstein, de Mary Shelley, el Drácula de Bram Stoker, que es algo de Lovecraft. Hay un montón de cosas que sobrevolaron, digamos, un poco la historia de este personaje. Claro. Mucho de esa literatura así muy clásica, fantástico, del terror. Gustavo, te invitamos a hacer una breve pausa y ya seguimos más en diálogo sobre este proyecto, pero también sobre el cine rosarino. No lo hemos mencionado, pero yo, al igual que Carolina, de Rosario ambos. Bueno, hacemos una breve pausa, entonces, aquí en Exo ya volvemos. Con más diálogo con Gustavo Galupo. Segundo bloque de este nexo, en diálogo con el director de cine, Gustavo Galupo. Hablábamos puntualmente de este proyecto presentado en el marco de la muestra de cine independiente del centro de la ciudad de Río Cuarto, denominado Pequeño Diccionario Ilustrado de la Electricidad. Comentanos quiénes trabajaron a nivel general, cómo fue el armado del equipo. Es un equipo familiar con Carolina. Estamos trabajando hace algunos años juntos en todos los proyectos y la verdad que somos el equipo principal, nosotros dos. Sobre todo en este caso, que fue un trabajo más, como comentábamos recién, de escritura y de búsqueda de archivos. Hay algunos registros propios que salimos nosotros a hacer registros, sobre todo en exteriores, pero el principal trabajo es de investigación y de búsqueda de archivos. Si participan en este trabajo hay dos voces en off, digamos que son las que marcan un poco la narración, el tipo de documental de divulgación, que son Lucila Pessoa y Juana Busi, pero fundamentalmente este fue un trabajo muy reducido, familiar, que es el modo en que trabajamos en todos nuestros trabajos. No solamente con archivos, nosotros los hacemos también registrando, pero en general con este equipo mínimo que somos nosotros, que a veces colaboran nuestros hijos también, es en general así muy chiquito. Nos planteamos en general cosas posibles desde estos modos, desde este modo de producción que nos resulta posible. Pensamos a partir de ahí. El diccionario, una de las ideas fue hacer una película de ciencia ficción o de terror sin los recursos de una película industrial. A ver, ¿cómo podemos plantear eso? Y ahí empezaron a aparecer estas ideas de los archivos, de estas otras historias. Siempre nos planteamos desde estas condiciones de producción mínimas. Gustavo, ¿han tenido la posibilidad de presentar este proyecto en algún festival, en alguna muestra? ¿Cuáles son? ¿Cuál ha sido la respuesta del público? Esto se presentó por primera vez en noviembre del año pasado en el Festival de Mar del Plata. Estuvo en la competencia, que eso fue bastante extraño para nosotros. Es una película rara para el tipo de competencia. En esos festivales, en general, están relegadas a otro tipo de muestras más paralelas. Acá compitió en la competencia argentina con otro tipo de producciones. Y a partir de ahí empezó un circuito donde en Buenos Aires estuvo programada durante un mes en el Malva, después en el Palé de Glass, también en Buenos Aires, en el Cine del Cairo de Rosario, un festival de Chile. Volvimos a Mar del Plata en el Mar Fisi, también hace poco tiempo, el mes pasado. Se está haciendo un circuito pequeño. Accedió, creo, a esta película a lugares a los que no teníamos pensado que acceda. Es una película muy chiquita para el circuito, digamos, para el circuito de cine. Pero se está haciendo de a poco un camino así como interesante, digamos, que accede un poco a lo que habíamos pensado. Claro. Y en torno a las respuestas, a la devolución. Sí, en general es como sorprendente esa respuesta, digamos, ¿no? En general hemos estado ahí dialogando con la gente. Funciona algo que sí que habíamos planeado, que es un exceso de información que trabajamos, que produce justamente una especie de asombro, de imposibilidad de abarcar todo lo que se está contando, que parece que genera algo interesante, digamos, ¿no? Claro. Siempre la respuesta parte de ahí, de esa cosa de cuánto, cuánto, hay que verlo otra vez, ¿no? Cuánto que hay. Este trabajo va en similitud a otros proyectos que ya has tenido por esto que nos comentaba, de la utilización de imágenes de archivo y comentarnos acerca de tu trayectoria como director. Sí, en lo que estamos trabajando con Carolina de hace pocos años hasta ahora, estamos trabajando, estamos buscando siempre, como decía antes, modos distintos de hacer, ¿no? Paralelamente a este, hicimos otro largo que se llama La creación de un mundo, que es como una película de viaje, una especie de road movie, pero narrada a partir del paisaje y de la voz en off. Tenemos así todo registro propio de paisajes, ahí fuimos a Entre Ríos, en el campo, en Entre Ríos, está toda construida a partir de este registro propio de paisaje y de voces en off que van contando un viaje. Después hicimos algunos trabajos cortitos, más ligados al experimental, que por ahí de donde vengo yo es del videoarte, digamos, ¿no? Ah, bien. Desde hace años trabajaba solo, trabajaba en videoarte, sí con mucho también trabajando con archivos. ¿Qué significa esto, el videoarte, para a lo mejor quien no está tan metido en el tema? Videoarte es un campo de la expresión audiovisual, obviamente realizado hoy con elementos digitales, como todo, la denominación de video, hoy es video digital, que circula en los circuitos o los terrenos más ligados al arte contemporáneo que a los del cine. E implica una búsqueda, un juego de experimentación con las imágenes y el sonido distintos a los modos establecidos de narrar o de informar, digamos. Es un campo sumamente amplio donde hay mucha más posibilidad de jugar, digamos, con los materiales, expresar, contar o enunciar de otros modos distintos a los de la narración clásica o a los formatos también más ligados al documental o a la información televisiva. Claro, claro. Gustavo, te consultamos acerca de en qué proyecto están pensando, qué es lo que se viene, en qué están trabajando. Estamos trabajando en dos proyectos al mismo tiempo, uno en la escritura, que se llama Guía de los Encuentros Extraordinarios. Obviamente pretendemos profundizar algunas de las cosas que planteamos acá. La forma que nos estamos planteando para todos los trabajos es lo que se llama ensayo. Películas de ensayo, o sea, películas que proponen a través de una diversidad de materiales reflexionar sobre determinados temas. La Guía de los Encuentros Extraordinarios va a profundizar algunas cuestiones ya planteadas en el diccionario. También vamos a tomar algo relacionado con el desarrollo del capitalismo, pero en este caso en la época medieval, el pasaje del feudalismo al capitalismo, a través de una historia falsa de unas brujas, en un poco en el modo del diccionario. Pero en esa película van a haber mezcladas muchos otros estilos, digamos, donde va a haber también entrevistas, partes puestas en escena con actores, hacer un ensayo muy abierto, girando alrededor de las ideas del encuentro, basado sobre todo en las ideas del encuentro de Spinoza, de Barujo Spinoza, el filósofo. Todos trabajamos con mucha filosofía, textos filosóficos también hay. En este partió la idea de Spinoza y de un libro de Julian Barnes, un escritor inglés, un libro que se llama Niveles de Vida. A partir de eso empezamos a armar estos bloques que tienen que ver con la idea del encuentro. Y mientras tanto, porque eso es mucha escritura también, estamos escribiendo, empezamos a editar a modo de juego un trabajo que probablemente sea largo, que el título de trabajo es binaria, por ahora seguramente va a cambiar. Es también exclusivamente sobre archivos este. Y son pequeños bloques reflexivos sobre la relación entre imagen, violencia y género, política de género dentro del capitalismo. En eso estamos. En esas dos cosas estamos. Que ya es mucho. No parece mucho. Gustavo, te invitamos a hacer la última pausa en este programa y ya volvemos con más diálogo. Hacemos la última tanda en Nexos y ya retornamos con Gustavo Galupo, director de cine Rosarino. Tercer y último bloque de este Nexos en diálogo con el director de cine Rosarino, Gustavo Galupo. Gustavo, de Rosario, como decíamos, si tuvieses que describir cuál es el mapa del cine en la ciudad de Rosario, si es expandible a la provincia de Santa Fe o expandible al centro del país, ¿cómo lo podrías describir, trazar ese mapa? Me cuesta un poco. Por la complejidad, por la cantidad. Por el desconocimiento, a pesar de que sea Rosarino. Hay mucha producción en Rosario, ya es uno de los focos de producción de la provincia de Santa Fe, obviamente es uno de los lugares donde está focalizada toda la producción. Es un problema, la circulación del material, no hay muchas posibilidades de circulación, son pocas los trabajos producidos que logran acceder a un circuito donde son visibilizados. En Rosario hay una sola sala donde circula este material. Es muy complejo, la verdad, el acceso a la producción. Hay producción, hay movimiento, pero es muy baja la circulación, es muy baja la posibilidad de circulación. Y también, yo diría que en general Rosario ha estado marcado por un cierto conservadurismo en la práctica cinematográfica, siempre aferrado a modelos demasiado establecidos y no hay una curiosidad por generar otro tipo de prácticas. Sobre todo pensando en producciones que son de este tipo, que no acceden a ese circuito comercial que tiene determinadas limitaciones. No, son trabajos hechos para circular de una forma un poco periférica. Ahí es donde debería verse un poco de libertad creativa, de búsqueda, de riesgo. Y eso me parece que en Rosario, a pesar de que estamos un poco alejados, es poco por ahí lo que tenemos acceso. Digo, Carolina y yo, no estamos viendo permanentemente cine rosarino. Pero ha estado marcado siempre por esa cosa un poco conservadora de unos formatos ya demasiado codificados. En ese sentido, ¿cuál es la sugerencia? No tenemos que pedir una receta acabada, pero en torno a políticas. Uno piensa que puede venir de políticas públicas para favorecer esta circulación. Y sí, esto es complejo, ese problema. No es solo Rosario, digamos. Las instituciones que enseñan cine, en general, abordan un modelo cinematográfico determinado. Tratan de difundir otros modos. Esto que trabajamos, por ejemplo, con Carolina, es pensar desde el modo de producción. Mirá, tenemos una cámara, tenemos una Canon, tal, y no tenemos mucho equipo. A ver, ¿cómo hacemos a partir de esto? Y el pensar esa tecnología que estás utilizando, el pensar esos modos de producción, te llevan a pensar otras consecuencias estéticas. A ver, esto hay que resolverlo de este forma. Yo creo que hay que plantear una realidad como esa, plantear al cine como algo sumamente amplio, y no como un modelo, sino como operaciones de sentido, con imágenes y con sonidos absolutamente libres, digamos. Y yo creo que partiendo de eso, partiendo del pensamiento de las condiciones de producción reales, de la circulación también real. A ver, ¿a dónde vas a ir con estos trabajos que vas a hacer? Si no, no va a ir a una multisala, seguramente, donde tiene que responder a determinada producción. Si se piensa en eso, el circuito, el modo de producción, y el cine como un campo de trabajo amplio, yo creo que ahí se puede trabajar de otra forma. Pero, obviamente, todo lo que sea discurso cinematográfico, desde las instituciones, lo que se ve en cine, todo lo que sea análisis crítica en general, da vueltas alrededor de un modelo, digamos. Es muy difícil salirse un poco de ese lugar. ¿Y el financiamiento que uno ha visto, al menos como interpretación personal, para la producción, ¿también se enmarca en ese modelo? Bueno, en Santa Fe hay un programa de subsidios, más allá de todo el resto de lo que pasa en Santa Fe, hay un programa de subsidios para el audiovisual que ha fomentado bastante la producción. Y ha asumido en algunos años algunos riesgos importantes. Nosotros en el diccionario lo hicimos con un subsidio de ese programa. Este, ha asumido bastantes riesgos en el tipo de trabajos que empezaron a bancar, digamos, ¿no? Porque hasta hace un tiempo me parece que era también muy direccionado hacia determinado tipo de trabajos. En los últimos años empezó a abrirse un poco a otro tipo de propuestas, como las nuestras, que era bastante extraño dentro de lo que se venía apoyando. O sea, creo que ahí hubo, digamos, una apertura hacia otros trabajos. Pero es un programa y es casi lo único que hay en toda la provincia de Santa Fe, digamos, ¿no? Este programa de apoyos que es importante, pero, bueno, es un solo programa. ¿Y este inconveniente acerca de los canales de circulación y de pantalla del cine independiente es trasladable a nivel nacional? Sí, para este tipo de trabajo, sí. Uno tiene que hacer también su propio circuito, digamos, ¿no? Tenés que ir viendo, conociendo estos lugares. Bueno, la creación de un mundo largo anterior lo estrenamos acá con Carolina, lo estrenamos acá en la sala ahí con Gastón, en el Fabio. Claro que estas son las salas y los lugares justamente a donde hay que apuntar que son los que apoyan y entienden lo que es este tipo de producción y este tipo de circulación. La cuestión es también, primero, acceder. Nosotros en algún momento lo conocimos a Gastón, a partir de ahí podemos mostrar las cosas acá, pero la cuestión es acceder también a esas salas que por ahí están, a uno le resultan un poco desconocidas y inaccesibles desde el lugar donde estamos nosotros también. Claro, se entiende. Por último, Gustavo, te consulto. ¿A quién está dirigido el pequeño diccionario ilustrado de la electricidad? No sé. Bien, yo creo que... No, Ayora apunta, en realidad, más allá de cierta dificultad que puede plantear, está por cómo está contado desde esta idea, cómo fue planteado desde la idea del documental de divulgación, si hay una voz rectora que va contando una historia, apunta a más por el juego con los géneros, cierto humor y juego con los géneros de terror, de ciencia ficción, yo creo que apunta a un público amplio. Obviamente juega con algunas cosas formales en relación a los archivos y este exceso de información que planteaba antes que implica nada más una predisposición a ver una cosa un poco singular, digamos. Pero yo creo que hay un juego con esto, con los géneros clásicos, con cierto humor también, que con eso tratamos de que el trabajo sea un trabajo posible para un público un poco amplio. De todas formas, cuando trabajamos no estamos pensando exactamente en un público, estamos haciendo un poco lo que suponemos, si nos gusta a nosotros, les debe gustar a muchos otros. Claro, claro. Pero este trabajo en particular, yo creo que tiene una cosa por el lado de ese humor y del modo en que está hecho, que es un poco más accesible que otros trabajos nuestros. Gustavo, muchísimas gracias por compartir este espacio. Muchísimas gracias a ustedes. Gustavo Galupo, director de Cine Rosarino, autor de esta obra presentada en el marco de la muestra de cine independiente del centro de la ciudad de Río Cuarto, Pequeño Diccionario Ilustrado de la Electricidad. Nosotros llegamos al final de este nexo, como siempre, la invitación de lunes a viernes, 16 horas, por Unirío TV. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!